¿Qué ha hecho, chico? ¿Lo lograste? Increíble. Esta debe de ser la entrada a las criptas. ¡Venga! ¡Venga! Allá vamos. Vale, buscamos la tumba de un caballero, como la que vimos en Francia. Si mi corazónada es buena, estará enterrado con la otra mitad del amoneto. ¿Esto es? Sí, es como el de Francia. Asombroso. Sí, brillante. Vamos a abrirlo. Ahí está. ¿Qué te decía? Veamos la otra mitad. Sí, bueno, la tiene Talbot. ¿Qué? Sí, te conté lo de la emboscada en el chato. Fue cuando la cogió. ¿Para qué nos hemos molestado? Espera. Confía un poco en mí. Aquí. Eso es. ¿Lo ves? Y con la inscripción completa. Sabemos dónde ir en Yemen. Muchas gracias. Muy bonito. Sí, sí, qué más da. Esto se viene conmigo. Muy bien. Larguémonos de aquí. Deben de habernos seguido. Pues más vale que haya otra forma de salir. Oh, desde aquí llega aire. ¿Qué? Eh, venid. Sí, sí, sí. Siento la brisa. Genial. Ojalá sea un muro exterior. Cede un poco. Charlie, ayúdame. Sí. Chicos, no tenemos mucho tiempo. Venga, vamos. Muchas gracias. Lo acepto. Soltad las armas. Ya, va a ser que no. Entonces, tenemos un dilema. Las fuerzas parecen equilibradas. Hasta que lleguen mis demás hombres, claro. Los esperaremos. Oh, no. ¿Chicos? ¿Charlie? Vaya maldito sea. Esto cambia las cosas un poco, ¿no? Soltad las armas. ¿Qué te den? Cater, dispárale. No. Espera. Basta. Déjalo. ¿Vale? Eso está mejor, ¿verdad? Dispárale. ¿Serás hijo de perra? Cater, aprieta el gatillo. Encantado. ¡Corred! ¡Ida a la torre! ¡Ya, ya! ¡No! Debías habernos guiñado el ojo o algo. Bueno, no esperaba que os rindierais tan fácilmente. Vamos, Cater. No puede. Vale, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Charlie! ¿Qué demonios? No has llegado muy lejos, ¿verdad? ¡Dámelo! ¡Vete a la mierda! No podemos hacer nada, chaval. Dios es insoportable. Oh, Cater. Esperaba tanto de ti. Sí, claro. Es cierto. Prometías mucho. En fin. Bueno. Tiene gracia cómo funcionan las cosas, ¿eh? Tú me traicionas. Y mira dónde nos vemos ahora. Como si esto hubiera escrito desde el principio. ¡Charlie, no! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Rápido! ¡Venga! ¡Charlie! ¡Mierda, mierda! Dios, quito. ¡Pierna, no la toques! ¡Está rota! Ya sé que está rota. Mantén la calma, tío. Espera. Nate, mira esto. ¡Qué demonios! ¡Por aquí! Aquí no podemos quedarnos. Déjame la pistola, voy a matar a esos cabrones. Ni hablar, nos vamos de aquí. Venga, arriba. Lo tengo. Tú cúbrenos. Vale. Vamos. ¿Cómo es posible? Le he disparado en medio de ese traje de piso. ¡Mierda, emboscada! ¡Qué yema! ¡Lo habéis visto! Hay que llevarlo a un médico. ¡Cajémonos de aquí! ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!